Todos los solteros con las manos bien arriba, levantamos las manos arriba, acá al costado Los solteros con las manos arriba, le han cerrado, por acá A los muchachos que están acá al costado, gracias amigo Gracias de corazón, ahí lo que están filmando ¿Dónde están los cumbieros esta noche? ¡Dale! Los cumbieros con las manos bien arriba, se ve un palma El que no levanta la mano esta noche es un amargado El que no levanta la mano es un amargado, mano arriba, mano arriba, arriba Todas las manos, hacemos así Canta Daniel, dice Es terrible Té Y te hace De que un día tú serás solamente para mí Para mí ¿Cómo? Muchas cosas Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no Y ya no nos queríamos No, como dice No, como dice Y ahora está Se lo saben Los pibes De que un día tú serás solamente ¿O para quién? Una vez más Todos juntos Dale Y ahora estás Como Y que hago con mi amor Es que era para ti Y con toda la ilusión De que De que un día tú serás Ok Un parampi Y las palmas Y las palmas Y arriba Arriba, arriba Las pa' 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 Acá acostado Perro Ustedes tres Aterro Oye Oye, ganan Levantamos la mano Se fue Acá abajo Los solteros ¿Dónde están?